El toro llamado por Blanco Puerta Ahí está la participación Ginete Alberto Castillo Hay que apagar que se agarra las vueltas Se llama Polo Blanco Desde Naracito Ginete que le viento en el cola Y ahí lo están buscando Martillazos, amarrazos La gente puesta Ahí lo están Cuidado Ginete fue golpeado Hay que subir el toro Cuidado, cuidado Tranquilos, tranquilos Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Que dura Aquí vamos a tenerlo Tenemos a Ginete Miguel Jiménez Y tiempo nos dio de ponerlo Vamos, hombre Listo, puerta Ahí está saliendo a trabajar Este ejemplar Corregoroso Se llama Tarasco El que pelea y que lucha El que trabaja Es el chulo, hermanos El que trabaja Quirá Caripel, trágico Todo preparado La puerta Se abre de Paranpar Ahí está saliendo a trabajar Todo el jirete Ahí está saliendo a trabajar Todo el jirete Este valiente Que el día de hoy A manera de competencia Le monta este ejemplar Que se llama Almanera Los dos decimos, hermanos Ahí está el payaso Chupito Buscando dos acciones Para mi compadre Richard Rava Jarepa Mi compadre Richard Rava La gente de San Sebastián La gente que apoya Muy de cerca Saludos humildes Le gustó que a Potosina Y a la zona media Potosina A través de la página De Frisia News and Group A través de la cámara Jarepeguera Del Andaría Guerrera Y Campirano Yo le enviamos el saludo Grande parte de mi compa Osirio Samodi Y un servidor Andaría Guerrera Hoy le saludamos Ese elegido 20 de noviembre Y vamos a salir Cuarta 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 Hijo Ahí está saliendo El torero De todo Marilero De bordo Uno de los mejores Jinetes Sin duda alguna De la selección Suprema Le llamo a Luis Alvarado El tremendo Padrán De mi chichurio Hoy Rece todo La gran Inconfeiencia Trabajando En conjunto Para Generar puntuación Importante Bien hecho Luis Alvarado Ya has logrado Consumir Lo más importante Ya has logrado Ginete aguantable Lo más difícil De la monta Ya no te resta Se aporta Ahí está saliendo De poder a poder Todo el jinete Ahí está Daniel Guerrero Del plano Igual de todo Se llama Guilablanca 213 Todo está listo Cuarta Ahí está saliendo Poderoso Este ejemplar A la vuelta Y vuelta Señores Hoy con su jinete Colombiano Este torazo Del 30-30 A la vuelta Y vuelta Enfrentito Al cajón Trabajando Con su jinete A bordo Ponga la atención Se llama Colombiano Los explosivos De rancho 30-30 Hoy de esta manera Es en presencia Bien hecho Amigo jinete Le aguantaste El toro Esquivalazo Siempre Hacia el frente El tirón Torazo de competencia Fuerta Ahí está saliendo Volando por los aires Todo payaso La salud de payaso Hermano Si volar Cuidado Este es el chupito Hola Marcos Hola Marcos Este es el Tocolizo Los peores Inamables De Luis Carrizales Suspirena En desamorosa Ahí también Son los 20 metros Mediolito A la estructura Tuvar El jinete Que lo sigue Jinete Que se mantiene Firme Vaya manera De trabajar Y de jugar Adeliso Este es el canario Los toros De rancho En el infierno Tenemos jinete Eddie Artruz De punzado Riega Ah que manera De jugar De votarle De grándose Jinete Resistiendo De la buena La del cambio De la buena